Eso, eso es, eso es, qué asco de zona, supongo que no se habla porque es algo que deberían de haber arreglado en el 2, a ver si Sí, supongo que sí, que... que deberían de haber arreglado en el 2, pero es que tampoco lo veo así, tío, es que tampoco lo veo así Es que se le tira demasiado hate al 2 cuando a mí no me parece tan malo, me parece que el 1 es mucho más toca cojones Está hecho mucho más aposta para tocar la polla, tío, el 1, buah, sí, cómo me mola este hijo de puta Cómo me mola y cómo nos va a follar, mira, a ver, es un jefe fácil realmente Yo soñé que condenaba a muerte y me ejecutaba a Thorn, what the fuck, y luego me desperté mareada a las 3 de la mañana y como no me... Y como no me volví a dormir no fui a clase, joder, dificultad, le he ido a dar y no le... no le había hecho daño Ok, sí, fácil, fácil, es un boss fácil, pero no, o sea, al principio se me ha puesto tonto Al principio se me ha puesto tonto, por cierto, vamos a poder... Vamos a poder super spamear el alma de Sif, por cierto, este es el anillo de abejorro, que no me acuerdo qué hace 40.000 almas, oye, nada mal, nada mal, o no Es una duda que tengo yo, la verdad que entendible la duda Bueno tú, bueno tú, bueno tú, bueno tú, y aquí hay otra, es que es increíble Ah, corre Pasa, digo, what the fuck, qué coño, qué coño os pasa chicos, qué cojones os pasa Dudo que sea por aquí, no, en efecto eso es para un objeto y ahora tengo a los... ¡Oh! ¡Coño! Por favor, de verdad, eh, que yo no he hecho nada Eh, eh, ahí hay una palanca y yo tiro de las palancas ¿Cómo que el mecanismo no se mueve? ¿Cómo que el mecanismo no se mueve? Aquí está, aquí está, a tomar por culo, a tomar por culo Ala, a casita, a casita el agua, macho, joder, de verdad, qué asco de zona, eh Qué asco de zona Y eso es el Valle de los Dragones, por cierto ¿Ves? La conexión del Dark Souls 1 sí que es muy buena, pero también es muy asimétrica, eh, muy cutre, diría yo De Cristo Rey ¡Hostias, tú! Que no lo enchufó ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Estaba ya ahí! ¡Estaba! ¡Estaba ya ahí! ¡No me jodas! ¡Estaba ya ahí! Venite, boludo Vamos a cargar esta mina ¡Hostias! ¡Hostias! Nos la hemos jugado, eh Es más, nos la estamos jugando ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer, tío! De verdad, de verdad Es la puta primera vez que me matan, tío De verdad, que no hay hogueras, tío Que no hay hogueras Que no hay hogueras, tío De verdad De verdad te lo digo, tío No, no FF minuto 15, tío De verdad Lo de este juego, tío Wombo combo No, sí, ya Bueno, y ya está Y, y... Hola, hola Venga, hola Sí Hola Oye, oye Venga, va Eh, chicos Oye ¡Joder! Es algo que me interesaría saber Bueno, tú Venga, vale Venga ¡Hala! Claro que sí Joder, venga Venga ¡Claro que sí, coño! Es que de verdad, tío Y decís que el Dark Souls 2 es peor Esto es una puta mierda O sea, el peor de todos es el uno con diferencia O sea, es que no hay por dónde cogerlo O sea, yo de verdad No lo entiendo, tío No lo puto entiendo Me voy a curar por si acaso Que no queremos que de repente explote Anda, mira Si se han acumulado, tío Nada, pero Nos la maman los cuatro reyes Nos la maman Bueno, sería brutal si me das un hueso de regreso Hijo de puta Fragmento de señor legada Ah, mira Ahí hay una hoguera Me vale ¡Eh! Cuatro de humanidad Perfecto Esos cuatro de humanidad Me vienen de puta madre Porque sirve para lo de sol Hostia, 60.000 almas Poca broma Poquita Poquita broma Poquita broma Poquita broma Eh, nos vamos a subir un nivel a vitalidad Porque al 27 es cuando ya deja de escalar Y 60.000 almas nos dan para un puto nivel Joder, eh Joder Me parto la polla Increíble, tú Increíble Vale, vamos a saltuar y darle la cepo ¡Gracias! Joder